¿Qué tal área triestatal? Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando hoy. Un nuevo estadio de fútbol viene a Queens. Va a ser el nuevo hogar del New York City Football Club. El estadio va a costar aproximadamente 780 millones de dólares y el equipo pagará el costo. El estadio será parte de un proyecto que incluye un nuevo hotel con 250 habitaciones junto con 2,500 unidades de viviendas asequibles. En otras noticias, tu pedido de Uber Eats podría ser más caro en un futuro cercano, pero sería por una buena causa. La ciudad de Nueva York está proponiendo un nuevo salario mínimo de 24 dólares la hora para los 60,000 repartidores de comida de la ciudad. La mayoría de ellos son hombres hispanos y en ese momento están ganando alrededor de 11 dólares la hora después de gastos. Si te duele el aumento de precios, ten en cuenta que es un trabajo que se ha vuelto más peligroso en los últimos años. Un tercio de estos trabajadores dicen que han sido agredidos haciendo su trabajo. En noticias más tristes, el hombre acusado de asesinar a una madre de Queens en su sótano mientras su hijo estaba en casa, David Bonola ha sido sentenciado a 25 años de prisión. Se declaró culpable por cargos de asesinato involuntario. Esto es todo lo que tengo por hoy. Nos vemos mañana.